Y ya en la recta final de la campaña hacia el balotaje del próximo domingo 24, recibimos con muchísimo gusto en Informe Capital al diputado nacionalista Pablo Abdala. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias Pilar, un placer de estar acá. Realmente, Pablo, bueno, hay muchas cosas para hablar, pero yo te empezaría por la campaña, porque quedan horas nada más para el domingo. Una campaña que venía relativamente tranquila, se ha crispado quizás en los últimos días. ¿Cómo la observan desde el Partido Nacional? ¿Cómo la observas tú? Bueno, yo creo que algo de eso ha acontecido, sobre todo obviamente en este último tramo. Creo que hubo un cambio, un giro cualitativo después de la primera vuelta electoral. Yo advierto que hubo una especie de cambio de estrategia, no sé si fue un cambio estratégico o simplemente una reacción de parte de nuestros adversarios políticos, que esos son, hasta el día domingo, el Frente Amplio, el candidato del gobierno, no sé si llevados por los resultados de la primera vuelta, pero advierto que empezaron a ocuparse más de nosotros que del propio proyecto político que ellos representan. Y advertí también una actitud muy crispada, muy dura, de parte de Daniel Martínez, de los principales voceros del Frente Amplio, hacia el Partido Nacional, hacia el candidato al Partido Nacional, incluso apelando a recursos que en la contienda electoral o en la competencia electoral, son recursos peligrosos. Yo creo que la campaña no estuvo exenta de falsedades, de verdades a medias, de augurios muy complicados, hasta el día de ayer, ¿no? Esto de que si gana la calle POU y si gana la oposición o la futura coalición de gobierno vamos a sufrir un proceso similar al de Argentina, o nos vamos a parecer al Brasil de Bolsonaro, o se va a reeditar la crisis del 2002. Afirmaciones que no tienen sustento, es decir, que no son para nada demostrables y que creo que además son notoriamente caprichosas o intencionales. Creo que eso no le hace bien al debate electoral, pero espero que todo esto se disipe el próximo domingo, cuando se cierran las urnas y se conozca el resultado, porque el 25 el Uruguay sigue andando y todos vamos a seguir viviendo en él. Justamente haciendo referencia a lo que acabas de mencionar, tú en las redes fuiste muy crítico, dice, es triste que Daniel Martínez termine utilizando el miedo y la mentira como forma de competencia, no importa si con esto gana algún voto, sino el costo que pagará en el plano personal. ¿En qué sentido lo menciona? En el sentido de que yo tengo un buen concepto de Daniel Martínez, lo conozco hace muchos años, Daniel Martínez fue presidente de ANCAP, fue ministro de Industria, yo integré la Comisión de Industria en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, también en el segundo, lo convoqué muchas veces al Parlamento y siempre tuvimos una relación muy cordial, muy franca, muy directa, muy sincera. Es una persona de bien. Yo creo que estas actitudes que él ha protagonizado o este estilo que ha asumido, no sé si ha sido por una decisión personal o por una decisión estratégica de su partido, o bueno, importa poco, por supuesto, pero evidentemente creo que termina por desdibujar su propia personalidad, porque ese no es el Daniel Martínez que todos conocíamos. Entonces, cuando yo hablo del costo personal, lo digo con mucho respeto, pero entiendo que Daniel Martínez ya no está asumiendo un costo político al hacer esas cosas, sino que está hipotecando su propio prestigio, su propio buen nombre, su propia imagen, y eso me parece lamentable. Bien, yendo más a lo que puede llegar a pasar luego del 24, ¿no? ¿Cómo será congeniar los distintos intereses y proyectos que tienen los partidos que integran en caso de ganar la calle POU en esta coalición que se ha llamado Multicolor? El propio La Calle POU lo ha mencionado así. Pienso porque hubo distintos pedidos, hubo un acuerdo firmado, que hay varios temas, pero que no están todos. Como pienso nada más, por ejemplo, en el Partido Independiente que le pidió a la calle que no retroceda en derechos y trabaja en temas ambientales. En el caso de Cabildo Abierto, un énfasis en seguridad. Hubo planteos del Partido Nacional que salieron de agenda en este acuerdo. ¿Qué va a quedar, digo, pensando en la certeza de la gente? Yo creo que lo que se nos viene es un país nuevo y distinto. Gane quien gane. Para empezar, porque el Parlamento va a ser diferente, porque del 27 de octubre surgió claramente un dato muy importante y es que no hay mayorías en principio originales en el Parlamento para ninguno de los partidos. El Frente quedó muy lejos de la mayoría absoluta. Eso llevó a que los partidos de la oposición, de cara al ballotage del próximo domingo y al próximo periodo de gobierno, conformáramos esta coalición. Este acuerdo que primero fue electoral, después fue programático y será un acuerdo de gobierno o ya es un acuerdo de gobierno para llevar adelante a partir del 1 de marzo. Y lo que se nos viene, yo creo que hay que verlo en dos planos. Uno en el plano de la coalición de gobierno, si nos toca gobernar, como con toda sinceridad te digo, aspiro a que ocurra. Y creo que lo que claramente hay es un documento programático que a partir del próximo domingo, si la gente lo legitima con su voto, será el contrato que contraeremos quienes estamos en esa coalición, empezando por Luis Lagallepau, que será presidente de la República, con la ciudadanía. Y por lo tanto, esa mayoría parlamentaria que representan estos cinco partidos está comprometida, porque eso nos compromete a todos, a llevar adelante lo que está establecido en ese documento. ¿Se agota la acción de gobierno en eso? Por supuesto que no. Allí están las respuestas fundamentales a los temas principales. ¿Y esos temas van a estar en la ley de urgente consideración que plantea enviar al Parlamento Luis Lagallepau si gana? Con toda seguridad, muchos de ellos sí, otros son de naturaleza presupuestal, o tienen que ver con la economía y probablemente estén reservados para la ley de presupuesto. Pero no se han dicho, digo, la gente quiere saber, es decir, ni los mismos integrantes de la coalición dicen que conocen, dicen conocer el contenido de la ley. Pero sin embargo, las bases son esas y no son de la tal vaguedad que se ha dicho por parte del Frente Amplio. ¿Tú la has visto? ¿Tú la conoces? No, el documento es público, por supuesto. El documento sí, pero la ley con tantos artículos. No, no, lo que pasa es que la ley es un articulado que se va a conformar o a construir con estos contenidos. Es decir, a estos contenidos se le va a dar forma y fuerza de ley, de proyecto de ley, se va a redactar. Es decir, yo creo que esta es una discusión muy bizantina porque en principio cualquier partido político cuando comparece una elección propone ideas, propone propuestas, no presenta los proyectos articulados. Después de esas propuestas, si ese partido es elegido, se convierten en proyectos de ley que se redactan y van al Parlamento. Ahora no sé por qué razón, o supongo que por una razón de competencia electoral, se ha puesto el foco en la ley de urgencia. La ley de urgencia es un proyecto de ley como cualquier otro que tiene determinados plazos previstos en la Constitución. Esa es la diferencia. Ahora, los contenidos son el programa del Partido Nacional en lo que corresponda y sobre todo este documento programático. Claro, pero cuando uno piensa y con toda la experiencia que tú tenés en el Parlamento, un proyecto de ley a veces con pocos artículos lleva mucho tiempo de elaboración y estamos hablando de un proyecto de ley de urgente consideración de, si mal no recuerdo, donde dijo más de 200 artículos y que se tiene que aprobar o considerar por lo menos en un plazo de tres meses. No es algo diferente a lo que ocurre con las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, sobre todo con las de los gobiernos del Frente Amplio. Pero acaban de coincidir las dos, la de presupuesto y la de urgente consideración. No, no, porque el presupuesto entra antes del 31 de agosto, de acuerdo a los plazos constitucionales. Y está en entrada antes. Entra dentro de los seis meses de la asunción del gobierno que es el primero de marzo. Esto está debidamente programado para que la ley de urgencia se apruebe en los primeros 90 días, marzo, abril, mayo, primeros días de junio, no lo sé, y el presupuesto estará entrando en agosto. Capaz que entra antes, si todo marcha bien, porque el propósito es darle a esto mucha dinámica. Ahora, yo te decía, esto hay que verlo en dos planos. Uno es este, el de la coalición, donde asumimos la responsabilidad de impulsar estas cosas. Pero el otro plano es el de la relación entre gobierno y oposición. El sistema político, la política en Uruguay o la acción de gobierno no se va a agotar en la coalición de gobierno que se instaure el primero de marzo. Yo creo que tenemos que generar o regenerar un clima en Uruguay de diálogo, de armonía, de negociación entre todos los partidos. Y eso incluye al frente si le toca estar en la oposición. Y no lo digo simplemente para ser complaciente. Yo viví estos 15 años donde los puentes se dinamitaron, donde no hubo capacidad de diálogo de parte del gobierno, donde se prescindió de conversar con la oposición. Y yo creo que cuando se pierde el diálogo y se pierde la negociación, se genera la desconfianza. Y eso no le hace bien a nadie. Nosotros vamos a dialogar con el frente de todo. También de lo que vaya en la ley de urgencia. Pero seguramente también de lo que venga después de la ley de urgencia. Y si no llegamos a muchos acuerdos, no importa. Lo importante es que generemos esas instancias de intercambio de ida y vuelta que son indispensables para generar el clima de armonía y de paz política. Igual en la legislatura, en la presente legislatura, hubo muchos proyectos de ley que se aprobaron de forma conjunta. Por supuesto. Porque a veces queda la sensación a las ciudadanas de que votan todo en contra, todo separado. Y no es así exactamente. No es así. El documento de la oposición acordó declarar, pienso uno de los temas, porque el tiempo se nos acaba, pero declarar emergencia a la seguridad pública. ¿Qué medidas, si tenés dos o tres líneas, puede implicar esto, esta declaración? Bueno, yo creo que es una señal política en términos de que a partir de allí se desencadena una acción del Estado firme y sostenida de aplicar todos los recursos materiales y humanos disponibles para combatir algo que realmente es alarmante y que es el flagelo de la delincuencia y de la criminalidad. Luis Lacalle Pogo ha dicho, el 2 de marzo, con el Ministro del Interior, el Subsecretario, el Director Nacional de Policía y los 19 jefes de Policía, empieza una nueva etapa. Por supuesto, la emergencia no es la única medida que vamos a impulsar en materia de seguridad. En el mismo documento se habla, que se ha mencionado mucho en la campaña, de la propuesta de legítima defensa presunta para el funcionario policial, que es una medida que implica dar señales y aprobar instrumentos para respaldar la acción del efectivo policial. Pero al mismo tiempo, hay medidas que tienen que ver con lo que todos hemos dicho como una necesidad en cuanto a jerarquizar como unidad operativa a las comisarías y a las seccionales, que claramente se han debilitado y deteriorado durante todo este tiempo, deliberadamente o no, pero así ha ocurrido. Y como eso, otras medidas vinculadas con la reorganización del Ministerio del Interior. Vamos a superar esta mala regionalización que impulsó el Ministro Bonomi, que a nuestro juicio tiene una parte importante de la responsabilidad en los malos resultados que vinieron de una gestión absolutamente defectuosa. No quedaron dentro del acuerdo programático las medidas impulsadas en la reforma constitucional que se previsitó en las elecciones pasadas, propuesta e iniciativa original del senador Jorge Larrañaga. Es cierto, se insinuó incluso cuando se discutió este documento. Y no hubo acuerdo. Claro, y yo creo que eso hay que tomarlo como un hecho natural porque los uruguayos nos habíamos desacostumbrado a esto de la negociación, del diálogo, de la transacción y ahora tendremos que ver esto como algo habitual y sano, que entre los partidos hagamos acuerdos pero al mismo tiempo tengamos matices y en aquello en que no coincidamos, bueno, habrá que descartarlo o habrá que darle prioridad a otras medidas alternativas. Pero de eso se trata la democracia. ¿Te sorprendió, Pablo, lo que es integrar la coalición con partidos tan diversos con la sorpresa en el caso de este cabildo abierto? No, 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 porque acá no hay acuerdos ideológicos, es decir, cada partido mantiene su identidad, su historia, su impronta y su orientación ideológica general. Aquí entre estos partidos que compartimos, sí, un mismo diagnóstico de la realidad nacional en cuanto al estado de situación, en cuanto a las políticas públicas que hacen a la seguridad, a la educación, al empleo, bueno, como hay, sí, un mismo diagnóstico y hay coincidencia. ¿Hay un mismo diagnóstico? Y en cuanto a la deficiencia de los resultados, en cuanto a los problemas de la economía, en cuanto a las carencias en materia de seguridad, porque no se ejerció la autoridad, y yo diría que ahí es donde están las coincidencias objetivas. ¿No te genera incomodidad? No, en absoluto, porque repito, acá hay acuerdo en términos de coincidencia, no en términos de fusión, los partidos siguen siendo los mismos y mantienen, por supuesto, su más absoluta autonomía, las coaliciones son eso, en definitiva, y creo que no hay que llevarlas más lejos ni darles un alcance que en verdad, por definición, no tienen. Bien, ¿cómo evalúa, y ya yendo a Alianza Nacional, la votación que tuvo, Alianza Nacional, que fue menor, de alguna manera, a la esperada, cuando además, la iniciativa que se previsitó, tuvo un 47% de adhesión? Bueno, en lo que a mí respecta, desde el punto de vista personal, yo tendría que decir que el resultado es insatisfactorio, porque no fui reelecto para integrar el Parlamento, pero siendo objetivo, como corresponde, creo que la votación de Alianza Nacional es alentadora en cuanto a que demuestra una recuperación con relación a la elección interna, volvimos a hacer lo que ya habíamos sido en el año 2014, es decir, la segunda fuerza del Partido Nacional, y creo que eso es algo auspicioso, el resultado implica que habrá dos representantes de nuestro sector en el Senado de la República, seis diputados que nos representarán en la Cámara de Diputados, es una bancada. ¿Se perdió el ala wilsonista del Partido Nacional, se derechizó? No, 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 en absoluto, en absoluto. Yo creo que el partido entero está impregnado de herrerismo y de wilsonismo y nuestro sector tiene una impronta wilsonista que es absolutamente inconfundible y se va a mantener y se va a proyectar hacia el futuro. Dos preguntas para cerrar, como decías tú, no retuviste la banca, ¿para dónde irías? En caso de un eventual gobierno de la calle Pau, ¿repetirías ANCAP? No, 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 yo no, a ver, yo lo único que sé es que voy a seguir siendo un militante político y voy a estar al servicio de mi partido, la condición de militante no se pierde nunca y esa depende solo de uno, yo fui electo convencional del partido por los próximos cinco años, soy secretario del directorio por lo menos hasta el año que viene y allí voy a seguir estando, todo lo demás es pura especulación. sos diputado por Montevideo, representante por Montevideo por el Partido Nacional, ¿hay un horizonte en la intendencia hacia las elecciones departamentales? Yo creo que puede haberlo porque después que pase todo esto tendremos que analizar los números y el comportamiento electoral, el frente hoy no es, siendo Montevideo sin duda su principal bastión, ya no es el frente del 2004, por ejemplo, cuando obtuvo más del 60% de los votos, en esta elección en octubre obtuvo menos del 50%, creo que eso quiere decir algo, si ganamos el gobierno nacional, es muy feo decirlo así, pero si hay una alternancia en el gobierno nacional, creo que viene una nueva etapa para la vida del país que tiene un alcance muy amplio y yo creo que eso puede habilitar eventualmente que estos acuerdos que se han alcanzado en el plano nacional se puedan eventualmente generar en el plano departamental, no lo sé, creo que hay que procurarlos y más allá que el partido de la concertación no prosperó, hay fórmulas alternativas, hay caminos para buscar entendimientos inteligentes y poder ganar la intendencia de Montevideo. Bien, diputado Pablo Udala, un gusto que haya estado con nosotros en Informe Capital. Muchas gracias Pilar por la invitación, un placer.